El municipio de Medialuna presenta una situación epidemiológica favorable a pesar de la tasa de incidencia de enfermedades respiratorias agudas por encima de la media provincial. Eso se debe a que la tasa de incidencia se calcula en dependencia del total de población, pero cuando nos comparamos con los cinco años anteriores, el resultado histórico de los casos notificados por infecciones respiratorias agudas, estamos muy por debajo. Pero el municipio, a pesar de que estamos por debajo, nosotros mantenemos todas las acciones de promoción y prevención de salud para evitar las complicaciones de estas enfermedades. En lo que va del año, el territorio no ha reportado casos positivos a la COVID-19 y cuenta con los recursos para realizar el diagnóstico de la enfermedad a los grupos vulnerables a través del té de antígeno y PCR. El municipio cuenta con todos los recursos necesarios para realizar el diagnóstico de esta enfermedad, solo que se realizan a los grupos priorizados. Es decir, dígase, el antígeno nasofaringeo y el PCR. Para prevenir las infecciones respiratorias agudas y la COVID-19, en el territorio se implementa un plan de acción con el apoyo de los consultorios médicos de la familia y factores comunitarios. Se mantiene las acciones en los consultorios con la vigilancia estricta de todos estos casos, fundamentalmente en las edades pediátricas, que es donde se han reportado más casos de infecciones respiratorias agudas, para evitar la complicación de los mismos. Se le da educación sanitaria a la población sobre la importancia del uso del nasobuco, aunque no es obligatorio, pero sí es muy importante fundamentalmente en las escuelas, en los lugares donde hay conglomerado de personas, en las instituciones de salud. Evitar que aparezcan focos en la comunidad. Ahora comienza el periodo de las lluvias, es importante realizar los autos focales en las viviendas. Tenemos situaciones específicas en el municipio con la recogida de los desechos sólidos, porque hay situaciones con el combustible, el municipio cuesta con un solo tractor y de 27 carretones que deben de trabajar en el municipio, tenemos solo 7. Pero los consultorios médicos de la familia hacen un trabajo arduo en cuanto a la educación sanitaria de la población, para evitar la aparición de los microvertederos. El territorio comenzó la aplicación del plan de vacunación de refuerzo anticovid-19 a grupos de riesgos. Hasta hoy ya el municipio ha vacunado más de 2.800 pacientes con el tercer refuerzo. Y se encuentra enfrascado en el cumplimiento con este indicador para que toda la población quede inmunizada con este tercer refuerzo. Mantener una situación higiénico-sanitaria favorable es tarea de todos que se traduce en calidad de vida del pueblo. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.